En el móvil de Carlos Paz, una de las postulantes a la chica del verano que pensamos, la verdad, que iba a dar el batacazo como lo dio en el bailando, pero finalmente ganó Mar, la chica que se había posicionado para romper las reglas, digamos, de la chica del verano que siempre es flaquita. Sí, que se había bajado, Pau, por eso se había bajado de la eterna. Pero ella se postuló con la chica extra, extra larga. Sí, después se subió. Después se bajó. Se bajó, se subió. Pero terminó ganando. Terminó ganando y se generó una polémica bastante grande. Después vamos a hablar con Aileen, pero primero vemos este video. Ay, pero por favor, Bechara, cuánto nervio. Estoy nominada, no sé qué va a pasar. ¿Por qué no estás nominada? ¿Qué es? Sos candidata a la chica del verano. Bueno, eres una candidata. ¿Puedo ganar o no? No sé qué va a pasar. ¿Vos qué decís? Yo pienso que puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. ¿Vos qué pensás? ¿Que vas a ganar o no? Mi mamá quiere que yo gane. Y los becharistas quieren que yo gane. Pero bueno, ahí de todo. La verdad que no sé qué va a pasar porque también depende del voto del jurado. Yo estoy feliz de ser candidata a la chica del verano. Éramos 14 y quedamos 7. Mucha campaña hiciste, ¿no? Un montón de cosas. Campaña solidaria. Bailamos cuarteto, bailamos zumba. Me fui al Kempe, ploteamos un auto. La chica del verano 2016 es... ¡Montaje! Quiero agradecer por esta oportunidad porque represento a muchas mujeres extra-large a las que nunca se sintieron parte de un concurso y ojalá que todos los desfiles de belleza o concursos incluyan a todas las mujeres. Y después sufrí muchos insultos en las redes sociales. Hay gente que dice que salí a dar lástima porque salí llorando en una nota. Pero la verdad es que no soy famosa y es como que reventé y no pude más porque me hacía mal que mi familia lea tantos insultos acerca de mi cuerpo. Y nada, y esto es como el premio a todo lo que tuve que pasar. ¡Qué quilombo que armá! ¡Qué quilombera que soy! ¡Qué terrible! Bueno, condena me imagino, ¿no? No, la verdad que no puedo creer. Todavía no caigo. Te juro por Dios que no caigo porque yo me había bajado del concurso y no fue una estrategia como todo el mundo dice. Yo realmente la pasé mal, mi familia la pasó mal. ¿Verdad? ¿En qué pasó? ¿Qué piensas de todo lo que pasó recién? Me encantó. Me encantó. Ganó la inclusión. ¿Estás una máquina de matar? Una inclusión con un discurso bastante polémico. Que se refería a lo que pasó con vos, a la polémica. Algunas me quisieron ensuciar haciendo referencia. No, no, algunos comentarios ella se refería a los comentarios de Twitter. De los pecharistas y en un momento también hubo una polémica entre vos y ella. Sí, la polémica fue de ella. Yo no tengo polémica con nadie y tampoco me puedo hacer cargo de lo que dicen en Twitter. ¿Crees que Mar se colgó de vos para ganar el premio? No, porque de mí. De mí. Bueno, a la única que apuntó fue Aileen Bechara. Ninguna otra. Está buena, sí, te la agarró conmigo. Por eso, bueno, y ganó el premio finalmente. Bueno, la felicito. Impatible en el bailando. Una chica que llegó a la final de bailando cuando nadie daba dos pesos por ella. La felicito. ¿Es injusticia la chica del verano? No, para nada. Fue súper justo. Esta cara de Bechara es la cara de mentirosa, la que me miente. Pero bueno, nos quedamos así.